Hoy es una mañana muy triste y que tiene una enorme gravedad institucional para nuestro país, como ya lo dijo y le mandó un saludo y un abrazo a la familia de Yadón, lamentablemente asesinado, y a nuestro compañero Héctor Enrique Olivares, a quien conocemos y a quien le mandamos a él y a su familia, a todos sus compañeros riojanos y a todos cambiemos, estamos pasando un momento muy triste y muy duro, sobre todo por la constatación de las mafias que trabajan en nuestro país. Como habrán visto, a Yadón lo asesina un auto que estaba esperándolo esas dos personas, una persona mayor y un joven, que salen de ese auto, que directamente disparan, que le disparan como objetivo principal a Yadón y logran su objetivo, evidentemente que es asesinarlo, y pudiendo haber disparado y asesinado a Olivares, no lo hacen, Olivares queda ahí al lado, primero sentado, tratando de pedir ayuda, los señores bajan del auto ni lo miran, y el auto se va, a los segundos llega la policía de la ciudad y bueno, nosotros queremos decirles que ya en contacto con el juez, trabajando el Ministerio de Seguridad de la Nación con la Policía Federal Argentina y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad con la policía de la ciudad, en equipo, hablando constantemente con la fiscal y con el juez Iturralde, ya tenemos bastantes avances en la investigación, lamentamos muchísimo lo que ha sucedido, pero nuestra firme convicción de pelear contra estas mafias, contra estos grupos que atentan contra ciudadanos, contra la democracia, en este caso creemos que el objetivo concreto era Yadón, aunque esto por supuesto recién empieza la investigación, pero creemos que eran a quienes estaban buscando, pero bueno, esto puede significar, digamos, también, como lo hemos visto, un ataque a un diputado nacional de esta manera. Así que la investigación va a ir a fondo, vamos a seguir trabajando, ya lo hemos hablado con el juez, tanto la Policía Federal como la Policía de la Ciudad, bajo nuestro estricto y permanente acompañamiento, con diálogo permanente con la justicia, y avanzando para que esto no quede impune, y las mafias en la Argentina retrocedan, y no puedan actuar con este nivel de impunidad. Gracias. 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 Gracias.